Ya. 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 El mismo se está burlando. El mismo se está burlando. ¡El mismo se está burlando! Abusivo. Tú eres un echador profesional. No, 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 no. No, 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 no. No, al bote no, al bote no. No, al bote no. No. Ay, no. Se le lastimaste al pueblo con algo. Ayúdame, ayúdame. Ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya aplácate el combustible. Fuera. 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 El mimo tan malo Quiero hablar con usted Quiero hablar con usted Quiero hablar con usted Escuche bien lo que le voy a decir El mimo tan malo Usted se enojó porque yo hablé Con Rubí Usted habló a Rubí ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo fue el problema? Por eso me dijo piparro Por eso me dijo piparra Ahora resulta que si yo le voy a hablar A mi compañera Rubí Porque se fue y la corrieron de aquí Ahora resulta que yo Tengo que hablarle a usted Chabana le puedo hablar a Rubí ¿Por qué voy a hablarle a usted? ¿Quién es usted conmigo?